El primer día de la semana, María en la Magdalena echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Pedro se adelantó y llegó primero al sepulcro. E, inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Es el primer día de la semana, y Dios hace nuevas todas las cosas. María sale cuando todavía todo está a oscuras. La fe aún no ilumina su vida. Su mente y su corazón siguen nublados por los sucesos del último viernes, y no es capaz de recordar las promesas de Jesús. Está aferrada a la muerte, sin abrirse a la vida. Sólo el amor libera del sepulcro y concede una mirada capaz de leer la nueva realidad. Las vendas ya no atan a Jesús, ni a los que creen en Él. La vida ha triunfado sobre la muerte. Esta no tiene la última palabra. Sólo el amor nos da fuerza y ligereza, transforma nuestra vida y nos ayuda a creer. Hagamos nuestro este amor, revelado en el Niño de Belén. Escribe Teresa de Jesús. Es imagen viva, no hombre muerto, sino Cristo vivo, y da a entender que es hombre y Dios, como cuando salió del sepulcro después de resucitado. ¡Oh Jesús mío! ¿Quién pudiese dar a entender la majestad con que os mostráis? ¿Y cuán Señor de todo el mundo y de los cielos, y de otros mil mundos y cielos, que vos crearais con la majestad que os representáis? Que no es nada para ser vos Señor de ello.